Escúchame Escúchame baby, yo te quiero baby, sin ti no valgo la pena, sin ti esto es una condena Escúchame baby, que te quiero baby, sin ti yo no quiero nada, mi mundo por ti esperaba y te digo Y es que si, bebo de aquí, sin ti yo, me va a morir, escucho el dolor que siento Y es que si, bebo de aquí, sin ti yo, me va a morir, escucho el dolor que siento